Tristemente, aquí, aquí él nos puede comentar. ¿Para dónde, en cuánto tiempo creen llegar a la frontera con Estados Unidos? ¿Tres semanas? Unas tres semanas, primero, ante Dios. ¿Por qué te vas tú del país? Bueno, pues yo realmente, yo no me estoy yendo en lo personal. Yo únicamente les traigo un mensaje a mi pueblo, con una canción que les traigo, que nace del pueblo y para el pueblo. Te están viendo 1.200 personas. No sé si les gustaría escuchar la canción que les traigo para todos. Dice, es lamentable lo que pasa aquí en Honduras, pero qué le vamos a hacer si vivimos una vida dura. Muchos ponen en manos nuestra cultura, haciéndonos ver ante el mundo como una basura. En todos lados hay gente buena y gente mala, no solo quien vota por Juan Orlando por una rala. En todos lados existen guerras y balas, se preguntan por Honduras, nadie les corta las alas. Debemos ser un ejemplo, me lo dijo Don Lacho. Así le quitaremos a Honduras todo este empacho. Yo sé que podemos, porque aprendí de este muchacho, que no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho. Y si todos se unen para salir del país, ¿por qué no se unen todos para sacar el infeliz? Deben solucionar el problema desde raíz, porque nunca abandonas la tierra donde vivís. En las noticias se habla acerca de una caravana que amenaza con cruzar la frontera americana. Que somos delincuentes, que aquí no hay gente sana, pero lo mismo decían de la gente mexicana. No somos delincuentes, no somos criminales, nuestro único delito es que somos ilegales. Piénsalo dos veces antes de que nos señales, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Esa es la voz del pueblo y a mi pueblo lo respetan. Políticos corruptos con mi pueblo no se metan. Esa es la voz del pueblo y a mi pueblo lo respetan. Si no van a cumplirla a mi pueblo no le prometan. Esa es la voz del pueblo y a mi pueblo lo respetan. Políticos corruptos con mi pueblo no se metan. Esa es la voz del pueblo y a mi pueblo lo respetan. Si no van a cumplirla a mi pueblo no le prometan, porque llegó el momento de que yo abra mi boca, de que yo pertenezco al grupo de los que no votan. Quiero que me escuchen mis compatriotas para que en este país ya no sufran ni la mascota Nosotros somos el pueblo y nosotros mandamos, ellos tienen poder pero porque se los damos Nosotros madrugamos, trabajamos y sudamos y si ellos hacen algo solo es porque nos dejamos Yo no me voy de Honduras, orgulloso soy de aquí y hasta el día que me muera la cosa seguirá así Dime de qué me sirve echarte la culpa a ti, si al final de todo el cambio empieza por mí Para cambiar a otros debemos cambiar nosotros, eso me lo enseñó mi abuelo desde muy pronto Solamente debes aprender a ganar dos años y saber que te parece más de lo que yo te amo Mi padre me enseñó que con estas dos manos yo puedo construir mi propio sueño americano Y si un día me voy de viaje a algún país hermano que me sienta orgulloso de ser centroamericano Uno no elige ser pobre pero si decide serlo porque es que calle en cualquier lado canta Espero que Dios los bendiga y puedan cumplir todos sus sueños ya que no soy quien para jugar Muy buen mensaje, muy buen mensaje Pero solamente recuerden que no hay lugar como el hogar porque es fácil ver la crisis del país salir huyendo Pero no me imagino su corazón cuando vean que los que nos quedamos guerriendo se quedamos adelante en duración Así es, ¡Fuera Jot!